Más información www.marcosabat.com Más información www.marcosabat.com Yo también lo conozco Pero la opinión que vale es la de Marcos, no la mía Hay jugadores en los que yo tengo una observación acentuada Y hay otros en los que yo confío en las recomendaciones que recibo Bueno, es un jugador, un juvenil destacado del fútbol inglés Es un jugador con mucha valoración del medio futbolístico en general Se lo describe como una de las promesas del fútbol inglés Puede ser uno de los jugadores importantes en inglés Esto es lo que la gente está hablando de él Siempre en el campeonato hay tres o cuatro jugadores Como Abraham, el 9 del Aston Villa el año pasado O el win izquierdo del derby country de Liverpool Siempre en la Champions League hay algunos jugadores importantes Como por ejemplo el año pasado Abraham, el striker de Aston Villa Y por ejemplo Harry Wilson, el jugador que vino al derby O Harrison en el caso nuestro O por ejemplo Harrison en nuestro caso, con nosotros Y se le asigna a este jugador una perspectiva similar, un futuro similar Sé que es un jugador muy pretendido Y como en el caso de White es una iniciativa y una gestión de Víctor Horta Por lo tanto si llega aquí, que no es sencillo, habrá que vincularlo con la eficacia de la gestión que hizo Víctor Y con la dimensión institucional que tiene Leeds Y por supuesto con la dimensión que Leeds United tiene como club No hay ningún lesionado No hay ningún jugador No podría decirle al día de hoy que imagino alguna modificación Bueno, se va a incorporar al grupo Berardi Pero Berardi es going to add to the squad Yo creo que ha sido una etapa de muchísimo trabajo El club necesitaba ingresos para resolver el tema del playoff financiero El playoff financiero, sí, está bien El playoff financiero El playoff financiero El playoff financiero El club necesita algún dinero para resolver la situación sobre el playoff financiero Ha cumplido con esa meta Se ha desprendido de 25 jugadores Porque solo hemos movido 25 jugadores Eso es valioso para la organización y la economía del club Esto es algo muy importante para la organización y para la estabilidad económica del club Los jugadores que continúan es porque tienen opciones verdaderas de participación De reales Los jugadores que continúan en el club son porque son jugadores que pueden participar realmente en el proyecto Entonces creo que el trabajo que hizo las autoridades del club en ese sentido ha sido importante Entonces él cree que el trabajo que vino de la gente que tuvo que hacer este trabajo en el club fue un trabajo importante Sí, sí, eso es Entonces, volver a jugar en Elian Road es una... No sé... Quiero vincularlo con lo que viene y no con lo anterior Juegando en Elian Road, él quiere relacionar este sentimiento con el futuro, no con el pasado Este... Este... Nosotros... Hemos recibido de nuestro público muchísimo We have received a lot from our fans Y... El sitio donde esa compañía se testimonia es Elian Road Y, por supuesto, el lugar donde se siente este apoyo es en Elian Road En todos los partidos estamos acompañados En todos los partidos tenemos el apoyo de nuestros fans Pero Elian Road siempre es una fiesta para el fútbol de nuestro equipo Pero jugar en Elian Road siempre es como una partida importante para nuestra equipo La de siempre Lo mismo que tenemos en cada juego La misma expectativa Tratar de ser mejor que el rival Y por ese camino merecer ganar Tratar de ser mejor que el oponente Y en esta manera merecer ganar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!